El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al primer ministro de la India, Narendra Mori, quien realiza una visita de trabajo a México a fin de lograr un mayor intercambio en busca de ensanchar la relación entre ambos países. Destacó que actualmente México y la India tienen una asociación privilegiada y se está trabajando para establecer una asociación estratégica. Uno de los proyectos es tener una agenda moderna para las dos naciones. Dijo que ambos países acordaron impulsar la colaboración en diversos temas, entre los que destacan inversiones recíprocas como las de India en México en la industria serera y farmacéutica, y las de México en India en salas de cine, alimentos y autopartes, energías limpias, pues en 2015 la India y México ocuparon el quinto y noveno lugar respectivamente en inversión en energías renovables, cooperación aeroespacial con aplicaciones satelitales para monitorear fenómenos ambientales que tienen impacto en la seguridad alimentaria, la pesca y las actividades naturales, e intercambios tecnológicos para enriquecer el programa de estrategia digital y concretar incluso un laboratorio conjunto. Para el seguimiento de estos acuerdos, este año tendrán lugar tres reuniones entre los funcionarios del gobierno de la India y de México, en la reunión de encuentro del Grupo de Alto Nivel sobre Comercio, Inversión y Cooperación y la Comisión Binacional, precisamente para profundizar esta visión compartida que se ha tenido, además se fortalecerá la cooperación en foros regionales y multilaterales.